Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión Decenas de investigadores del país se dieron cita en el primer foro sobre el futuro de la investigación y la innovación en Colombia. Las preocupaciones y posibles soluciones de los diferentes actores quedaron sobre la mesa. Yo creo que lo primero es continuar un proceso como este, continuar con una consolidación de la comunidad científica para que aprenda a trabajar conjuntamente, a generar propuestas a través de diferentes mecanismos y lo segundo es buscar que realmente haya una participación muy fuerte de la comunidad científica en los consejos de programas y a nivel regional evidentemente también en los consejos departamentales de ciencia y tecnología. Hay políticas que en algunos momentos han sido contradictorias entre sí, lo cual es lo último que uno debería promover, sino tratar de que sean consistentes y que sean complementarias entre ellas. El foro se da después de enviarle al presidente Juan Manuel Santos una carta firmada por más de 2.400 personas que forman parte de la comunidad científica en el país y en el exterior. En la carta le piden revelar su voluntad política para fortalecer a Colciencias y activar una de sus locomotoras, la de la ciencia, la investigación y la innovación. Tras el foro se espera consolidar un espacio permanente para el diálogo con el gobierno y de esta manera mejorar las condiciones de la investigación en nuestro país. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.